¿Listo? ¡Lucha! ¡L MIT! ¡Basta! ¡Ríndate! Vale, no lo vi venir ¡Nivel uno! ¡Basta! No eres rival para... ¡Has tenido suerte! ¡Nivel uno! ¡Nivel uno! ¡Basta! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Fuera luces! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Arodíllate ante mí! ¡Hora del plan B! ¡Más rápido! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!